Incendio en las cercanías de Mahahual crece a pasos agigantados y no se ve acciones concretas por parte de la Comisión Nacional Forestal ante la evidente escasez de recursos económicos. Este incendio ha consumido ya varias hectáreas de selva baja y ante la terrible sequía que prevalece en Quintana Roo y en toda la península de Yucatán, si no se actúa rápidamente podrá crecer sin problema alguno. El director de Protección Civil en Quintana Roo, Adrián Martínez Ortega, lamentó que la irresponsabilidad de muchas personas, particularmente cazadores, genere decenas de hectáreas de selva quemada a raíz de estos ya 27 incendios forestales. El problema se ha hecho cada vez más grave. Gran parte de afectación en nuestra selva, 27 incendios ya y aparte tenemos alrededor de 10, 11 incendios activos aún que se están atendiendo con las brigadas de la CONAFOR, con algunas comunitarias, algunos compañeros de bomberos de Protección Civil Municipal y es por eso que hacemos un llamado a la población para que se sume también a esto y evite, evite por favor encender fogatas en nuestra selva a la gente que va de cacería que no se debería de hacer, pero tampoco ellos arrojen colías de cigarro, dejen fogatas encendidas. La gente que va manejando también evite hacer esto porque esto ha ocasionado la mayor causa de incendios en esta temporada. En la zona cercana a Mahahual, en el sur de Quintana Roo, como se observa en estas imágenes, la cantidad de selva baja es tal que se observa como no ha existido en las líneas cortafuegos limpias y eso ha generado que este y otros incendios en Quintana Roo permanezcan activos. El gran problema es la falta de recursos para combatir incendios forestales, pero también la inconsciencia de la gente a seguir tirando colillas de cigarros en carreteras y regresar fogatas cuando van a cazar animales a la selva. Gracias. 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 Gracias.